¡Suscríbete! 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 ¡No tengo pasado que! ¡Rehacer! Yo fui quien agarró tus corregmas ¡Y supo perdonar! Y recuerdo ver que en sus ojos Yo te di mi corazón No supiste valorarlo A pesar de lo que digas No hay más dolor Sigo mi camino hacia un lugar mejor Sigo mi camino Hacia un lugar mejor Y ese es el paso Que tu ve que no Y que no te adiás O lo volví a empezar ¿Cuántas veces vencer a escapar? ¿Cuántas veces siguen peñar? Pero te voy a demostrar que voy a seguir hasta el final ¿Por qué yo fui quien agarró tu solución y más? ¿Quién supo perdonar? Y el fuego de mi corazón yo te oí en mi corazón No sé que se va a llorar A pesar de lo que dirás, por más tarde Sigo mi camino hacia lo mejor Sigo mi camino hacia lo mejor Sigo mi camino hacia lo mejor